A ver, Nyako, recién me di cuenta O recién me apreció El inicio para ti Nyako Quería llamar a Nyako Amigos, después de días me acabo de dar cuenta De que escribí mal el nombre de Bixmacker Es Magic Islam Bix Lo había escrito Sin la C Así como sale al inicio del vídeo Un placer estar en los demás Dxd14 Sednoterox, no saques tu modo simp Gracias, Keba Gracias por aceptar el collage Un placer tenerte Entiéndanlo muchachos Yo Yo ni siquiera llego a suplentes Yo no llego a esta liga 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 Sedaste un rapero Yo no llego a estas liga Opa Yo no llego a estas liga Hermano Yo no llego a estas liga Hermano Entiéndanme El Girsion's guión bajo se unió a la party Espérate, ¿cómo dice que se llama? Eh, espérate El Girsion Muchas gracias Tengo alguien más a verte Ser simp Muchas gracias, eh Hola, soy recomendador de música Me invocaron Vengo a recomendar música Ah Ah, mira tú Espérate Tema social Felicidades Es por los 10k Ahora a por más No me falles, eh Eso, corazón Gracias, Megar Y gracias Por el orco ¿Por qué siento que algo me duele aquí, eh? ¿Por qué siento que algo me duele aquí? Ay, me dieron ganas de llorar, eh Luego habrá algo entre Megar y Nyako Espérate Eh, mandamás de estas maldiciones Toku Eh, lo cura el tema Gracias por aceptar, vi A mí nunca me ha dedicado un corazón Che, ¿por qué de repente? Che Parece que ya Parece que está lloviendo, eh Parece que está lloviendo Ay, puta madre Busca a una mujer para simpear Busca a Bound Ahora, ahora, ahora lo vemos, eh Con el amor, que te tiene a ti Ay, eso no se dice ¿Qué punto tiene este desgraciado? ¿Cuánto tal vez, Tidra, con cuánto verga de punta Estaba parmiando este desgraciado de mierda? Una maldición Con el amor, que te tiene a ti Ay, eso no se dice ¿Qué jajos de puta Todo esto Con el amor, que te tiene a ti Son los hijos de Puta Ay, eso no se dice ¿Cómo, cómo le echan sal a la herida Estos desgraciados ¿Cómo le echan sal a la herida, eh? ¿Cómo le echan sal a la herida Estos desgraciados de mierda? ¿Cómo le echan sal a la herida? No tiene la intención De causar tu extinción La humanidad ya no es humana La maldad la acompaña Por eso se ama ¿Pueden parar? ¿Pueden parar? Que ahorita soy un soldado caído ¿Pueden parar? Soy un soldado caído Debes de decirme cosas bonitas De mandarme bis para alegrarme No Sale la herida así ¿Te duele? Chilla 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 ahora Chilla ahora con ganas Chincha Eso está mejor, eh Queda la voz de Megar Queda para Yogo, eh La voz de Megar Queda para Yogo Rango especial más fuerte de la Tierra Con tu odio Ha nacido Si era Ver aquel hombre Que todo Ben San Diego Chuy, ¿por qué Azucu no lo pintaron? Ser nada Megar es Dios Oye ¿Por qué Azucu no lo pintaron tan guapo aquí? ¿Por qué Azucu no lo pintaron tan guapo aquí? Tan guapo, lo pusieron a Azucuna ahí, eh Una maldición que el humano creó Tiene la intención de causar tu extinción La humanidad ya no es humana La maldad la acompaña Por eso quien merece poblar la Tierra soy yo La historia que llaman humanos No sabe Opa Uf La historia que llaman humanos Ñaco Te ves igual de bella que el día en que te conocí Es broma, es broma, Ñaco Es broma, eh Yo no sé cómo se hace Es broma Es broma, no te enojes No te enojes Con el amor que te tiene a ti Oye, eso no se dice Ay, cómo le encanta ese área Es que sabe, le leí a estos pendejos de niña Que dañar Aunque mis convicciones solo buscan la paz Mi instinto me llama a pelear No me parece mal Que se extinga la humanidad Lo natural merece otra oportunidad Y volverá a lo que fue hace mil años atrás Tu belleza florece Las espinas crecen bajo mi voluntad Si una rosa aparece No tendrás un camino para escapar No me sentirás llegar De aquí Ustedes hicieron despertar La emoción de pelear que estoy sintiendo Una maldición que el humano creó Tiene la intención de causar tu extinción La humanidad ya no es humana La maldad la acompaña Por eso quien merece poblar la Tierra soy yo Los humanos son muy raros y se espantan Majito Cómo me encanta Majito Fua Cómo me encanta Majito No me juntaría con el huevón este No quiero terminar como ese morro Pero cómo me encanta Majito Con un nudo en la garganta Solo porque puedo mostrarles lo que hay en su interior Lo que su saco de carne guarda Interesante este experimento Sed mi personaje favorito Todos los tengo sobre mi palma En un instante entiendes tu cuerpo Con palabras que te tocan el alma Solo le doy forma Or más normal Una fuente más de inspiración Soy la encarnación de la perfección Una feminista en Twitter cuando se ofende por un personaje ficticio Expansión de dominio Tweak ofensivo de personaje Opresión absoluta Soy la encarnación de la perfección Para ser la creación más completa Traer más humanos hacia mi salón Solo necesito unas vueltas docenas Y un poco de imaginación Una maldición Que el humano creó Tiene la intención Literalmente Majito era el único De este grupo O sea A diferencia de Yogo De Güey de la Planta Y de Cangrejo Que casi no causaban terror Majito era el único Que literalmente Andaba matando Sin Sin que le importara a la gente Oye Ahora que me pregunto Majito se enfrentaba a Ríos Hechiceros Y ninguno le fue capaz de hacer daño ¿Qué hubiera pasado Si se hubiera enfrentado a A Goyo? O sea Claramente Lo hubiera pulverizado Pero ¿Hubiera sido capaz Goyo de Eliminarlo? Elimitino Yo iba a decir Él también También te digo Sí, también eso Pero Recordemos que la única forma De matar a Majito Creo que es por Estas cosas de Que le tiene que afectar El alma Ay, no se cayó el directo Se cayó el directo Lo volvemos a reiniciar No se puede Canal específico Clave de transmisión Por favor Comprueba su clave de transmisión Si es correcta Puede usarla El problema Vale, ahí está Se había caído el directo Y Vale Se cayó Pero Dale A Recargar Vale Se cayó, eh Se cayó Lo siento Sigo Sigo Yucho Su Gueto Su Gurugeto Los quiero atentos Oportunidad Ninguna Cientro En cada Encuentro Muere Cientos Aprende Su Con El nuevo Rey En esto Asesina Cada Ser humano Con la capacidad De monos Según Mis condiciones Uso Máquigrado Especial El Manda Más De Estas Maldiciones Una Maldición Que El Humano Creó Tiene La Intención De Causar Tu Extinción La Humanidad Ya No Es Humana La Maldición La Maldición Maldición Tierra Soy Yo Una Maldición Que Humano Creó Tiene Detención De Con Me Acabo de Rir Con El Sufrimiento De Un Personaje Si Eso Es Eso Es Malo No Porque Porque Es Un Personaje Ficticio Así Que Te Jodan Me De Cuenta Que A Kenyaku Le Encanta Poner Caras Me De Cuenta De Eso A Kenyaku Le Fascina Le Mama Poner Cara Le Mama Le Mama Le Mama Es Que Caballero Tengo Sobre Mi Palma En Un Instante Entiendes Tu Cuerpo Con Palabras Que Te To En El Alma Solo Ya te digo yo Que muchas mujeres Quisieran hacer eso Ya te digo yo Que muchas Muchas chicas Quisieran tocar eso Tenía tanto potencial Este personaje Pero literalmente Lo eliminaron Así de la nada Bueno Tenía tanto potencial Pero vale Voy Voy a hacer esto Para que Ñaco Sepa Que Existo Te imaginas Voy a hacer esto Mira A ver Así Desapercibido Tranquilo Sin nada Le llega la notificación Que bien No le llega Pues Literal Ahí Calladito 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 Ahí No diga nada No diga nada Hay que Pase Inavvertido Eso No diga nada No diga nada No diga nada No diga nada Gracias.